¿Cómo es que te pude encontrar? Algo nos une, algo nos une Flotando es una canción de amor, es una canción que escribí sobre ese estado de ensoñación y de estar encantado, obsesionado con alguien y ese estado de estar entregado y flotando es una canción que salió de manera súper espontánea en verdad se trata de ese momento, estar enamorado o deseando a esa otra persona que no puedes dejar de pensar en esa otra persona y también como la alegría y el bienestar de la contención que a veces esa otra persona te da eso se trata de la canción Flotando Para este video trabajé con el director Sebastián Soto Chacón que ha hecho muchísimos videos desde que yo me acuerdo y lo conocí hace como 10 años atrás es primera vez que trabajamos juntos él y yo en un video de música trabajamos increíble tanto con él como mi coreógrafa Brit Catán que es mi coreógrafa con mis bailarines de mi show en vivo con mi equipo cotidiano, mi equipo producción, mi equipo fotografía tuvimos un gran gran actor de contraparte mía romántica de galán a Pedro Fonten así que estoy súper contenta con todo el equipo y pudimos hacer un trabajo muy bonito y espero que les guste por favor cámara por cámara playback el rodaje fue intenso pero muy retenido y tuvimos un maravilloso equipo de gente es un video que justamente capta ese sentimiento como de soñación y obsesión y fantasía y es casi surrealista ¿verdad? como uno cuando le gusta a alguien está pensando y deseando a esa persona constantemente y a veces es como ridículo, uno está como haciendo cualquier cosa típica, cotidiana y está con la mente pensando y deseando a esa persona entonces el video es un poco eso como esa fantasía, ese deseo interrumpe todos los días, lo cotidiano, el quehacer y uno solamente quiere estar con esa persona entregado y disfrutando aplausos bien chicos tengo una buena gracias y gracias gracias broma gracias gracias grito gracias Movement gracias gracias